Guardería Infantil, el segundo turno Uy, ya son las tres chicos, es hora de despertarse Vamos a asustarlos Uy, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡Telaraña! Tranquila Lunática, ha sido una broma Uy, malas son tus bromas Como que las tuyas sean tan buenas ¡Chicas! ¡Qué raro! ¡Y qué ruido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! 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 Chicas, ¿y dónde están nuestros chicos? Ni idea Cat Boy, oigo cómo estás roncando ¿Alguien me puede decir qué es esto? Mientras vosotros estabais durmiendo, yo he preparado nuestra guardería para la fiesta de Halloween ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora está todo clarísimo! A ver si todos están aquí Uno, dos, tres, cuatro... ¡Oh, oh! ¿Alguien no está? ¿Dónde está Kevin? ¿Y este sonido? ¡Ja, ja! ¡He sido yo! Kevin, cómo me has asustado Ana, piensas que solamente tú puedes asustar a nosotros ¡Tienes razón! Pues chicos, vamos a lavarnos Después de tantos sustos, quiero tomarme un baño relajante ¡Yo también quiero! ¡Vamos, vamos! ¿Qué han inventado estos niños? Espero que no sea nada grave ¡Gracias! ¡Qué relajante! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¿Qué le ha pasado a Olet? ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 No ha sido una serpiente de verdad! ¡Ja! ¡Kevin! ¡No es nada divertido! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Kevin, Lunática, a lavarse! ¡Ay! ¡Vale! ¡Qué malos estáis portando! ¡Es por la culpa de Halloween! ¡No! ¡Creo que porque son unos malotes! ¡Ja, ja! Niños, vamos a jugar, pero esta vez sin estas bromas! ¿Cómo está llegando la fiesta de Halloween? ¡Entonces vamos a hacer diferentes dulces para regalarlos a otros niños! ¡Caramelos! ¡Chocolates! ¡Ah! ¡Es mi sueño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a hacer las caramelos de Play Doh! ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Y cuanto más ideas de caramelos inventemos, mejor! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Podemos hacer algunos caramelos con estos palillos! ¡Así es! ¡Muy buena idea, Catboy! ¡Oh! ¡Perfecto! Voy a tomar el color amarillo, como la luna. ¡Tadam! ¡Lunática! ¡Qué bien te ha salido! ¡Chicos! ¿Y vosotros qué vais a hacer? Yo voy a hacer un caramelo de estos dos colores. ¡Muy bien, un caramelo azul! ¡Toma, un arroz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y nosotros vamos a hacer un caramelo de color rosa y azul. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bonitos caramelos os han salido! perfecto entonces ahora tenemos lo que regalar a otros niños en la fiesta de halloween así que bonito chicos ahora podéis salir a dar un paseo y yo voy a prepararos la comida qué bonito es cuando la ciudad está tan bien decorada para la fiesta de halloween sí quiero mis dulces chicos ahí hay un fantasma los fantasmas no existen ya veremos kevin es solamente una decoración de halloween jajajaja rip mira qué castillo tan bonito chicos vamos a jugar al escondite aquí en este castillo me parece buena idea como lo has inventado tú entonces tú nos vas a buscar jeje vale voy a contar hasta los 30 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 ¡Nueve! ¡Treinta! ¡Voy a buscar! ¡Cucú! No hay nadie. ¡Ja! ¡Cat Boy, yo te veo! Parece que estoy atrapado aquí. ¡Ayúdame a salir! ¡Venga, sal! ¡Una trampa tonta! ¡Olé! ¡Te veo! A ver, ¿quién puede estar aquí? ¡Na, na, na! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Kevin, ¿qué haces? ¡Una pica, sal! ¡Tú has ganado! ¡Jeje! ¡Me he escondido aquí! ¡Be, be, 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 be! ¡Be, be, 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 be! Chicos, ya tengo tanta hambre que me como esta calabaza. ¡Vámonos a la guardería! Hoy en mi cocina también hay una fiesta. También es Halloween. Entonces podemos preparar algún plato así misterioso. Tengo dos colores misteriosos. El negro y el verde. Y vamos a hacer una pasta de color negro. La pasta está lista. Ahora voy a hacer unos calamares verdes florescentes. Mientras voy a poner a preparar la pasta. ¡Guau! ¡Qué cosa más chula has preparado, Ana! Sí, chicos. Muy chulo, ¿verdad? La pasta negra con calamares verdes. ¡Uuuh! ¡Mmm! Además, está riquísimo. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Chicos, ¡comed rapidito! Ya están llegando vuestros padres. Creo que lo hemos pasado súper bien en nuestra fiesta de Halloween. Nos vemos en los próximos capítulos. Si también te gusta la fiesta, pon un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!